El quinto capítulo de en el nombre de Rocio se centró en desmantar la figura de José Ortega que no y la relación que tenía con Rocio Dorado. Sin embargo, el avance para el sexto episodio apuntaba directamente a Rosa Benito y un fatal desplante hacia Rocio Dorado cuando ya estaba enferma, según Rocio Carrasco. No obstante, la polémica llegó sus oídos. La colaboradora de ella es medio día y se apresuró a desmantar las palabras de la que fue su soberana política. Que destacar que todo vino se ha emitido el total de las declaraciones de Carrasco ni hemos pedido con la sercita ni alguna prueba o testimonio que soporta sus palabras, por lo que, a fetra de publicación de esta noticia, estamos ante la palabra de una contra la otra. La docacería de la fábrica de la Italia adelantó la siguiente declaración, mi madre estaba en la cama. Entramos Fidel y yo en la habitación y nos la encontramos yo rondo. Dice, miro lo que mi ha pasado. Haya mató a Rosa para que venga a serme el favor de tener mi mi ha dicho, Rocio, como voy a ir a tenercia o me payan a mi, expone a Rocio Carrasco con visible decepción en su tono de voz. Rosa Benito utilizo su perfil de Instagram para compartir una imagen con la interpretada como una ola para desmantara en el nombre de Rocio. De hecho, he leído, que decía que mi ha pasado y no fui. Alguien se lo puede creer? Deje todo por ti. Mi casa, mis hijos, mi trabajo. Lleves que poca memoria tienen algunos, hasta que regal para tu último viaje. Junto con la infamera que en ese momento estaba, sentencias en el pasado alguno de dudas. El dardo de Rosio Carrasco todo apunta que la extratuliana de salvame cariolanzo una indirecta Rosio Carrasco cuando aseguraba que unicamente había dos personas junto a Rosio Dorado, nadie más, concluyó su post, acompañando el texto de una mariposa. En ese sentido, que recordar que la protagonista de la docencia ha mencionado en varias ocasiones que el final de una fue el comienzo de muchos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!